El Día de la Vida 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 No me mires Hola, mamá, papá Soy vuestro hijo, Louis Estoy prisionero en un campo de concentración de Tokio No puedo decir esto Lo que dice sobre mi país no es cierto Este hombre debe aprender a respetar Todos prisioneros enseñarán esa lección Fuerte Más fuerte ¡Pérame! Antes creía que podía hacer cualquier cosa Que era mejor de lo que soy ¿Y quién dice que no? Si me ayudas a salir de esta Te juro que dedicaré el resto de mi vida a ti ¡Vamos, Louis! Quien lucha sin descanso triunfa No te levantes Si no suelta, dispárale ¡Vamos! 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 ¡Vamos!